¡Que de Dios, palabra de Dios, oye! Lo que pasa es que hoy nos gustan esos predicadores con faldas en el púlpito. Que el diablo les quitó los pantalones de hombres de Dios y hoy les ha puesto licras. Dios les bendiga a princesas. Dios les bendiga a princesos. Yo he venido de la República Mazacuata, he venido. A ayudarles a sacar el campeón que hay dentro de usted. Nos gustan esos mensajes. A esos predicadores les llamo yo hisopos. Porque dice Pablo que en los últimos tiempos habría comezón de oír, pero no la sana doctrina. Sino que habría una picazón de oír fábulas de vieja y doctrinas de demonios. Entonces usted cuando le pica el oído y tiene una bacterita o está sucio, usted necesita un hisopo. Uy, ay que galán, dale, 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 ay que rico. Entonces esos son los predicadores hisopos que nos gustan a nosotros. Que nos soben. Pastor, fíjese que mi vieja me dejó. Sí, hermano. Pero Dios que es fiel, él dijo que no me iba a dejar ni me iba a desamparar. Mi vieja me dejó ayer a las seis de la tarde, a las ocho de la noche. Ya tenía la otra por bendición de Dios. Va que estoy en victoria, pastor. Y el pastor le dice, el pastor hisopo le dice, estás en victoria, bendecido y prosperado, muñeco. Y el otro aguado le dice, Dios me lo bendiga, pastor. Pues quiero decirles algo. Quiero decirles algo. Después del rapto de la iglesia, busque a su pastor. Le aseguro como hombre de Dios y como predicador de la palabra y como pastor, también que Dios me permite ser de una congregación. Le aseguro que los primeros que serán buscados de la iglesia donde usted se congregaba es el pastor. Si habrá un poquito de tranquilidad para el miembro que se quedó, es hallarse al pastor aquí abajo. Vieja, llamarle al pastor a ver si ahí está. Dios le bendiga y contesta a la esposa del pastor. Dios le bendiga, hermana. No se fueron, hermano. No, ahí está el pastor. Sí, aquí está. Estamos un poco tristes. Viejo, ahí está el pastor. Decirle que ya voy a llegar, que no vaya a salir. Mire, mi esposo va a llegar, pastor. No vaya a salir. Está bien, hermano, aquí lo espero. Y el pastor va a ir a sacar la pistola debajo de la almohada y la va a preparar. Y la esposa le va a decir, viejo, ¿y para dónde vas? Que no fue suficiente haberte quedado del rapto. Le voy a ir a meter cinco cuetazos al pastor. ¿Y por qué? Porque él bien sabía que yo tenía otra vieja parte de vos. Y así me daba el tiempo de alabanza, fíjate. Así me daba el tiempo de coritos. Él bien sabía que yo era un sinvergüenza y nunca me amonestó. Hasta entonces van a querer exhortación los aguados. Ahora, buscad a Jehová. Vuelvase limpio de su mal camino y arrepiéntase. Tal vez Jehová tenga misericordia y perdone vuestra transgresión.